Los hechos violentos protagonizados por internos de la cárcel de Esmeraldas dejaron daños materiales, heridos y muertos. Desde el pasado domingo los presos se amotinaron, aparentemente dos bandos se disputaban el poder. Con el pasar de las horas las cosas se agravaron, la violencia dejó tres muertos, 33 heridos, tres de ellos de gravedad. Las paredes han habido huecos, han habido también un intento de fugas, así es, han habido también un poco las rejas están un poco cortadas. Horas atrás grupos de élite de la policía recuperaron las instalaciones carcelarias y el ambiente poco a poco volvió a la calma. Autoridades del Ministerio de Justicia llegaron para constatar los daños que dejó el motín. El centro quedó en condiciones un poco críticas, ya que el comportamiento de los PPL, las personas privadas de libertad, fue un poco abrupto. Además confirmaron que más de 170 PPL fueron trasladados a diferentes cárceles del país. La medida obedece a evitar nuevos hechos violentos. Los enfrentamientos entre los privados de la libertad se habían dado por manejar el control del centro y porque muchos se cansaron de supuestas extorsiones. La banda Latin Kings, hay una sola banda que está identificada, son las personas que existe un mal comportamiento. El traslado no fue bien visto por los familiares de los internos que salieron de Esmeraldas. Ellos expresaron su descontento, dijeron que ahora visitar al pariente será más difícil. Hay muchas personas inocentes que se llevaron trasladados, la economía de Esmeralda no está para nosotros viajar. Mientras los heridos que permanecen en el hospital de Fina Torres son vigilados de cerca por policías. Hasta dicha casa de salud llegaron 23, 5 fueron dados de alta y los otros están en observación. Tienen heridas de arma blanca, golpes y quemaduras ocasionadas por sustancias tóxicas. Tenemos tres pacientes que están complicados, tres pacientes con quemaduras, los cuales las quemaduras están en el 50 y 60% del superficie corporal quemada, son quemaduras de segundo y otros tienen quemaduras de tercer grado. Quemaduras químicas. Informó Iván Casamengo.